Música Bueno, llegué a Istambul, no es la capital de Turquía, sino Ankara la capital y aquí estoy en el metro para ir al centro a ver si puedo lograr algo de escala a ver como una mezquita Música Uy, está haciendo frío de noche, bueno, estaba en Dubai también, por eso hacía más calor Llegamos a la mezquita azul de Estambul, Turquía Vamos a ver cómo se ve esa gran mezquita, que es una de las más bonitas del planeta entero y lo raro es que son tipo 9 y está abierta Están vendiendo como que castañas, como que es rico y las carcadas huele rico, da hambre Entonces ya llegamos a la mezquita, vemos que se puede entrar Vamos a ver si, que se puede encontrar Ay, me dio hambre, voy a comer después un kebab, amo los kebab Entonces aquí está la entrada, vamos a ver cómo es adentro Bueno, llegué a la mezquita Y aquí la vemos Esta linda Es una, como lo decía, de las más bonitas del mundo Y es enorme Entonces aquí es la más bonita Eh, mosquita Turquía Y una de las más bonitas del mundo Pero para entrar hay que pagar Bueno, logré entrar y se ve súper impresionante Y tuve que quitarme los zapatos Entonces esa es la linda mosquita Azul De Istambul Incluso los gatos van ahora Aquí también los gatos oran Y aquí hay muchas luces enormes 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 leer el Corán y dicen que es gratis, es lo que me pregunto, como si que es gratis, se puede tomar de verdad un Corán, me pregunto, voy a preguntar para aprender un poco de la religión. Bueno, de noche todavía el bazar está abierto y venden muchas cosas, bueno, veo la bandera de aquí de Turquía y venden muchísimas cositas de ropa, de decoraciones, entonces sí, son casi las 9 y algo y todavía está abierto, ah, obviamente nos faltaba un poco de alfombras, de lo raro que la abran ya comparte, pues no me quejo, obviamente, pero sí está abierto muy tarde, hay cosas de comida de ahí aquí, sin baclava, es como postres típicos del medio oriente, bueno, hay muchos olores ricos, mucha comida, da mucha hambre. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿quién no viene a Turquía sin comer un kebab? Bueno, es la especialidad de Turquía que se vende en toda Europa. Está rico, pero tampoco me parece el mejor del mundo, en Europa me parece el mejor así, esos que son de acá. Este es el kebab, con mucha carne. Bueno, después del kebab, está el té gratis para los clientes, a probar el té, a ver si está tan rico, imagino que sí, pero me parece muy caro el kebab, como 12 euros cuando he hecho en Francia, vale como, con combo 10 y aquí 12 euros con combo. Bueno, a tomar el té con este frío para calentarse. Bueno, vamos a probar los helados, eso que hace frío, los helados turcos que son muy famosos, porque los vendedores hacen chistes cuando uno compra el helado, pues vamos a ver si está rico o no, y ya casi tendré que ir al aeropuerto y morir un poco de frío, bueno, es que estaba también en Dubái, como lo decía. Bueno, vamos a ver los helados, vale como 3 euros, un poco más de 3 dólares. Entonces aquí están los helados, vamos a ver cómo son. Bueno, vemos cómo se prepara aquí el helado. Gracias. 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 Ah, a ver, entonces como vemos que se juega con el helado. Gracias, hermano. Gracias. Que se juega con el helado turco. Ah, casi se cae en el helado turco. Ah, casi se cae en el helado turco. Y bueno, vemos que aquí se prepara el helado en Turquía, Estambul. Bueno, esperad, ese es el helado para mi sobrina. Estambul, que no es la capital de Turquía, sino Ankara. Gracias. 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 Gracias.